La plataforma de ventas más solicitada que está en toda América, ya cotizando incluso en la bolsa, en los Estados Unidos, y que vale más que la YPF. Imagínense ustedes el crecimiento que ha tenido, y más, sobre todo en el 2020, cuando explotaron las ventas online por la pandemia, por las restricciones. Esto les ha proporcionado unos canales nuevos de contacto con la gente. Y necesitan más personal. Es una noticia rara, extraña para la República Argentina, empresas que buscan personal al nivel que lo está efectuando Mercado Libre. En Córdoba también sucede, mira. Puntualmente, acá en Córdoba, hoy somos 650 personas y talentos emprendedores que trabajan en equipos de tecnología, y estamos por sumar 270 personas más. El gigante del comercio electrónico Mercado Libre presentó su programa de expansión para el 2021. Se prevé la incorporación de 16.000 nuevos colaboradores en la región, y en Córdoba puntualmente buscan incorporar 270 personas con perfiles tecnológicos de variada complejidad. Buscamos personas apasionadas por los desafíos, por la tecnología, por emprender, por trabajar en equipo, y que tengan ganas de sumarse a contribuir con nuestro gran propósito de democratizar el comercio, y los pagos y el dinero, alcanzando las oportunidades a todos nuestros usuarios, para así darles el acceso a lo que hoy, más en este contexto de pandemia, es necesario, que pueda llegar un paquete a su casa en tiempo y en forma. Buscamos no solo estudiantes universitarios o recibidos de carreras, ejemplo, licenciatura en comunicación, ingeniería en sistemas, ingeniería en software, toda la rama de carreras que atienden a la tecnología, sino también hoy lanzamos un programa que se llama Bootcamp, así le llamamos nosotros, que busca democratizar las oportunidades para aquellos que a lo mejor no llegaron a alcanzar 100% del estudio y tienen formación en escuelas de tecnología o en algún otro sector, o se formaron en la tecnología de manera autodidacta porque son curiosos y realmente es lo que les gusta y lo que les apasiona. Entonces también pueden aplicar este programa de formación, que son dos meses de entrenamiento, y una vez que finaliza, los preparamos y los formamos en nuestras tecnologías, se incorporan directamente al equipo de trabajo. Estamos muy, muy orgullosos de esto, de poder generar tanta contratación en Argentina, porque no solo es acá en Córdoba, sino es a nivel país, en los distintos centros del interior también que tenemos. Toda la información la van a encontrar en nuestra página de empleos, que es job.mercadolibre.com, ahí está todo detallado por centro, por país y por región, las distintas oportunidades que tenemos para emprender el trayecto de MELI.